Víctor le dice a Joel, móntate mi motora. Pero de momento Joel le dice a Víctor, desayuna con huevo. Pero de momento Víctor le dice a Joel, toma mango. De repente entonces Joel le dice a Víctor, quisieras ser una mosca para pararme en tu piel. De repente Víctor le dice a Joel, yo soy yo. De momento Joel le dice a Víctor, feliz Navidad. Y de momento Víctor le dice a Joel, feliz Año Nuevo. Se abrazan y se alejan por el distanciamiento social del coronavirus. Víctor y Joel, Joel y Víctor, de JV, Giovanni Grande, Giovanni Vázquez. Feliz Navidad, próspero Año Nuevo. Dios les bendiga. 2020-2021 pre.